Bebría Nacional de la Participación en Acción Comunal. Me encuentro con... Isadar García, de la Federación de Cúcuta. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy, Isadar? Bueno, hoy nos encontramos aquí en el Hotel Tequendama, en Bogotá, en el marco de la Asamblea de la Confederación Nacional de Muntas de Acción Comunal. Estamos eligiendo nuestra junta directiva, nuestra presidencia, nuestras secretarías, nuestros comités ejecutivos, de cara a este mandato de cuatro años, que va a tener como coincidencia la articulación con el gobierno del cambio, que tiene todo un plan dentro del Plan Nacional de Desarrollo, para fortalecer de manera directa las juntas de acción comunal. Entonces creo que esta es una elección histórica, en donde el movimiento comunal está decidiendo quién va a ser la persona y las personas que lideren las transformaciones necesarias junto con el gobierno del cambio. Entonces hoy aquí venimos de todos los departamentos de Colombia, de todos los rincones del país, líderes comunales, a decidir de manera unificada quiénes van a ser esas personas que estén al frente y creo que este es un espacio de alegría, de reunión, de victoria y de unidad del movimiento comunal en pleno. De aquí debe salir una proyección fuertísima de cara a cuatro años y esperamos que todas las personas estén en disposición de trabajar en todo lo que viene. La corrizada, pues usted me soltó todo el rollo, pero antes de hablar de esa fiesta electoral de cuarto nivel, sí quiero que me cuente un poco sobre usted, de dónde viene, a qué se dedica, qué hace en el tema comunal. Bien, listo. Lo veo muy joven, ¿no? Solo colágeno. Tengo 28 años. Ah, ok. ¿Todavía sabe el tema de juventud? Soy líder social, juvenil, comunal y de víctimas de la ciudad de San José de Cúcuta desde hace varios años. Fui presidente de un taxe comunal del barrio Montaustos Escalabrino, un barrio periférico de Cúcuta. Actualmente soy delegado de ese barrio a las Ocundas, a la federación y a la confederación. También soy consejero municipal de juventud. También soy representante de los jóvenes ante el Consejo Departamental de Paz del Norte de Santander. Y desde ahí hemos venido construyendo... Pero sí, ¿es cansado? ¿Sí tiene tiempo? Porque todos cargos... Bueno, y actualmente soy precandidato oficial de la Colombia Humana del Patrimonio Histórico a la Alcaldía de Cúcuta. ¡No jodas! Sí, sí, sí. Qué chévere, felicitaciones. Ya dos candidatos, el de, creo si no estoy mal, creo que fue Córdoba, alcalde a San Bernardo, creo que me dijo un municipio. El presidente federado dijo, yo hoy de gerente comunal. Y qué chévere, qué motivante, independientemente la línea o la tendencia, que es un gerente comunal que dice, mire, pongo mi hoja de vida, señores comunidad, elíjame, apóyeme a mí, a su compañero comunal que lleva tanto tiempo liderando esas líneas. Pero hábleme un poco, por favor, sobre la dinámica territorial comunal. ¿Cuántas juntas, cuántas son juntas? ¿Cómo es el tema comunal en su territorio? Bueno, en Cúcuta hay alrededor de 330 juntas de acción comunal, divididas en 10 comunas urbanas y 5 zonas rurales, esto, que conforman las asojuntas. Cada comuna es una asojuntas, o sea, tenemos 15 asojuntas, que están, cada, las asojuntas más grandes cuentan con más de 50 barrios, y las asojuntas más pequeñas cuentan con alrededor de 18 barrios, y eso hace que sea un escenario bastante plural, bastante participativo, diverso, en donde nos organizamos a través de los barrios y hemos venido levantando también un movimiento juvenil comunal alrededor de las presidencias de las juntas de acción comunal en varios barrios, principalmente barrios periféricos de la ciudad, para empezarnos a construir un mandato nuevo desde las bases, con las comunidades, y bueno, escuchando las problemáticas de la gente. Entonces, este ejercicio de trabajo yo llevo en la organización comunal desde mis 14 años, actualmente tengo 28 años, o sea, le he dedicado casi que mi juventud a este proceso, y bueno, ha sido una experiencia recíproca, en donde tú aprendes un montón, conoces un montón, te vas formando un montón, y vas haciendo que mucha más gente se vaya uniendo a este proceso, y bueno, yo creo que los que estamos en el escenario comunal y lo vivimos permanentemente, ya sentimos que esto es un estilo de vida, o sea, estar trabajando con las comunidades, estar resolviendo las problemáticas de las comunidades, estar aportando todos los insumos que podamos aportar para el desarrollo de nuestros territorios, es un estilo de vida que nosotros hemos asumido, aquí hay personas que llevan 50 o más años en el movimiento comunal, y esto demuestra que esto es una convicción, esto es una forma de pensar y construir ciudad y país, entonces creo que en este momento histórico, en donde tenemos un gobierno que nos va a fortalecer, es necesario que nosotros salgamos a los escenarios de toma de decisiones como lo son los consejos, los edilatos, las alcaldías, las asambleas, las gobernaciones, porque hemos sido nosotros los que hemos construido Colombia, es el movimiento comunal el que ha hecho las calles, el que ha hecho los acueductos, el que ha hecho los alcantarillados, es el movimiento comunal el que muchas veces ha construido las escuelas, entonces si nosotros hemos sido capaces de construir el desarrollo del país desde hace muchísimos años, ¿por qué no podemos ser capaces de gobernar nuestros propios territorios y construir gobiernos comunales? Yo creo que esa debe ser la apuesta, los municipios se deben ir transformando paulatinamente en gobiernos totalmente comunales, en donde la articulación se haga desde las alcaldías y las administraciones con el movimiento comunal, entonces esa es la apuesta, es poner el nombre del movimiento comunal a la alcaldía de Cúcuta en nuestro caso, y creemos que tenemos el respaldo del movimiento y vamos a hacer el ejercicio. De acuerdo, pues hablaba con los compañeros y me decía, vieja, vieja la cédula, la juventud se lleva en el alma, sin embargo, por ejemplo el caso de nuestro presidente saliente, también hoy candidato, él también como usted ingresó a los 14 años, el papá de él también fue comunal, más de 50 años y llegar a un cuarto nivel no ha sido tan fácil, yo en mi caso llevo 20 años y no he tenido la posibilidad de estar en un tercer y cuarto nivel, usted y SAAC ya se puede dar el lujo de no solamente llegar al tercer y cuarto nivel, de haber pertenecido a una secretaría y haber liderado en ese caso la Secretaría de Comunicaciones, eso ya es bastante trabajo, pero por supuesto a veces desde esa juventud, tener esas ideas nuevas, innovadoras, a veces también chocan con esas ideas que ya vienen, por supuesto actualmente, cómo generar esa articulación con esas generaciones que ya se dieron su pela y que están liderando, pero también con esas nuevas generaciones que tienen una visión y un punto de vista diferente de país, de sociedad, un gobierno de cambio. Sin duda alguna es un reto, yo siento que el movimiento comunal tiene personas invaluables que por su experiencia histórica son bastiones, son bastiones de este proceso, tienen un conocimiento y una experiencia profunda, pero también es el reto hacer que los jóvenes acompañen a estas personas que ya llevan muchos años para que aprendan de ellos, para que hagan escuela, pero también para que empiecen a atraer esos cambios necesarios en la forma, en el fondo, en las nuevas prácticas juveniles, para ir haciendo esas transformaciones que el movimiento comunal necesita. Solo de todos los afiliados a los libros de juntas de acción comunal, ni el 5% está entre los 18 y 28 años. Entonces es un reto de este movimiento a nivel nacional, que es el más grande, hacer un relevo generacional oportuno. Y es aquí donde creo que figuras como la Biblia y figuras de otros jóvenes, aquí hay personas también muy jóvenes en la Confederación. El de Cundinamarca llegó hace poco, 5 mil juntas en su cargo, 106, 131 a sus juntas y yo decía, ¡guau! También la compañera de San Andrés, que es una chica muy joven, que también está aspirando a la Secretaría de Juventud. Creo que todas estas personas que estamos llegando a darle un poco de oxígeno a este movimiento, debemos acompañar y fortalecer los procesos de las personas que tienen más de 50, más de 100 años, que tienen toda la vida acá, para aprender conjuntamente y traer también las nuevas formas sin desmeritar el trabajo histórico que han hecho los compañeros. Yo a los compañeros anteriores, a los federados, he realizado una pregunta sobre el Plan de Desarrollo Comunal, sin embargo, Isaac, a usted le voy a cambiar el libreto, porque usted es el candidato oficial para el territorio comunal como alcalde. Como federación, como asojuntas, como juntas tenemos que tener un Plan de Desarrollo Comunal para articularlo ahorita con esas elecciones regionales y decirle a nuestros candidatos, en su caso Isaac, oiga señor candidato, mire mi Plan de Desarrollo Departamental Municipal que sea vinculante en su Plan de Desarrollo. Usted, ¿qué está poniendo sobre la mesa? Tanto usted como a los demás candidatos, para que sus planes de desarrollo comunal que están sobre la mesa, se han tenido en cuenta y sean vinculantes en el territorio. Sí, claro. Nosotros conocemos esos planes porque los hemos construido conjuntamente con las asojuntas y con la federación. Creemos que a diferencia de otros gobiernos que no se han atendido estos planes, para nosotros será una prioridad porque hemos venido en este proceso de construcción y sabemos la importancia y la capacidad de lectura real de los territorios y de los barrios en Cúcuta. Entonces nosotros venimos hablando de que vamos a construir un gobierno comunal en la ciudad. Vamos a mandatar y a gobernar con los presidentes de juntas de acción comunal. Vamos a, como lo está proponiendo el presidente de la República, a promover la contratación directa con las juntas de acción comunal en temas como lo son vías, en temas como lo son el PAE, en temas como lo son, bueno, en la construcción de infraestructura comunitaria, la formulación de proyectos comunitarios. Entonces nosotros estamos proponiendo todo un plan integral. Este mandato y esta alcaldía será la alcaldía de los comunales y del movimiento comunal. Entonces para nosotros es fundamental estos planes, estos documentos no van a ser letra muerta ni papel guardado en nuestro mandato, sino que se van a hacer cumplir al pie de la letra y también van a ser parte del plan de gobierno que nosotros presentemos el 29 de julio como candidatos oficiales del pacto histórico. Entonces va a ser parte fundamental, va a ser las columnas de nuestro mandato, se podría decir. Redes sociales, porque recuerden que comunal vota, comunal. Así es. Redes comunales sociales. Se puede encontrar en Facebook, Twitter y en Instagram como Isaac García y S-W-A-C de Casa García o con mi arroba para Twitter y en Instagram, arroba Icha G-P-Piso. Es como el diminutido de Isaac. De acuerdo. ¿Cuántos votos necesita para aspirar o ocupar tan importante dignidad? En Cúcuta una alcaldía se gana por encima de 100 mil votos. Ok. Esa es la meta. De acuerdo. En el país donde usted habla de un tema muy interesante y es la gerencia comunal. Hace 50 años nosotros éramos la pico y la pala. Hoy en día usted, Isaac, es fiel reflejo de lo que somos. Gerentes comunales que tienen planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo para implementar en un territorio y para aportar a una comunidad. ¿Qué decirle a ese comunal que está viendo este video y que también se motive, hombre o mujer, a que haga parte no solamente del gremio comunal, a que se una a ese gobierno del cambio, a que se una a esa gerencia comunal y por supuesto a que siga construyendo acción comunal desde la institucionalidad? Las transformaciones sociales son con la gente y son con la Junta de Acción Comunal. Hoy más que nunca en la historia de Colombia nuestra organización va a ser el referente del gobierno sino para construir, construir país. Entonces es necesario que el vecino, la vecina, la persona en cada calle salga de su casa y se inscriba a la Junta de Acción Comunal, que vea cómo puede aportar desde su práctica cotidiana. No es necesario ir a todas las reuniones, pero sí por ejemplo ayudando a limpiar el parque, ayudando a tapar el hueco, ayudando en la olla comunitaria, en la causa común de la gente por resolver sus propias necesidades en torno a la Junta de Acción Comunal que empezamos esas pequeñas transformaciones que se van a ir conectando con el gran proyecto que es el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y ahí es donde nosotros tenemos que ser ese puente, ese camino articulador que conecta a la gente del barrio con la organización comunal y el Estado y el Gobierno Nacional. Esa simbiosis va a ser la fórmula secreta para que logremos cosas necesarias y, bueno, revolucionarias. Esa es la palabra, creo yo, adecuada para este proceso. Señor candidato electo, ¿usted nos va a invitar cuando una vez se posesione? Claro que sí. Con el compañero de la Aveduría hemos venido haciendo un ejercicio muy bonito y es que cada tanto nos encontramos, nos entrevistan y vamos, bueno, haciendo un informe de lo que hemos venido logrando. Seguimiento cotidiano. Que muy seguramente allá va a estar en la posesión transmitiendo en vivo pues el logro del movimiento comunal de Cúcuta y del país que es tener un alcalde comunal. De acuerdo. Volviendo aquí a esta fiesta electoral comunal de cuarto nivel, ¿qué trae y qué se quieren llevar? ¿Qué botín quieren llevarse hoy en la fiesta electoral? La delegación de Cúcuta se ha cohesionado en torno a la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos trabajando junto con nuestra compañera Marta Maldonado para que pues ya quede como lo ha venido haciendo al frente de esa Secretaría. Una labor muy loable, muy fuerte, ¿no? Una labor muy comprometida. Nosotros desde el territorio ya ha sido fundamental en el proceso de la protección y la garantía de los derechos humanos de los niveles comunales. Entonces queremos respaldar esa Secretaría y creo que esa es nuestra principal apuesta y que gane la unidad. Pero hay otro candidato. Bueno, está también el compañero Walter Cardón. La voz de la emisora comunal que no sé si tendrá emisora, pero tiene una voz de locutor impresionante. Sí, sí, el compañero comunicador. Él va como candidato a vicepresidente en la plancha número dos. Esto, pues esperamos, ojalá que también pueda llegar a este asiento que creo actualmente el secretario y va por la vicepresidencia. Creo que sería un logro muy grande para Norte de Santander, para Cúcuta y para la articulación con el que sea el presidente de cualquiera de las tres planchas que está participando. Para finalizar, Isaac, si nos gustaría que nos enviara un mensaje al gremio social más grande del país. Acción Comunal. Ocho millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal, 39 federaciones departamentales, 1.040, 50 subjuntas, más de 63 mil juntas de acción comunal, líderes como usted, que nos dan ejemplo, que ya son gerentes comunales, por supuesto, para seguir su iniciativa, su ejemplo y también liderar en nuestros territorios acción comunal. Bueno, el mensaje es uno solo. Ha sido la acción comunal la que durante decenas de años han construido comunidades, han construido las calles, han construido la producta, han construido las vías, han construido las escuelas con la autogestión. Ahora, con el gobierno del cambio, es el momento de pasar de la resistencia al poder y junto con el gobierno nacional, hacer todas las alianzas públicas o populares que llama el gobierno nacional para seguir profundizando las transformaciones necesarias. El movimiento comunal debe estar en este momento en la capacidad de la toma del poder territorial en cada uno de los municipios que compone el país. Y esa es la invitación, a que nos animemos, a que busquemos la ruta necesaria para llegar a los escenarios de poder y hacer que el gobierno popular y comunal tenga por fin acción real en las transformaciones del país. Desde la Avedría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con el apoyo de Colet, La Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.